¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy nos encontramos una vez más en el mar, listos para pescar. Hoy venimos aquí con Alex, en el Evo también. Y pues ahí está, apenas de amanecer. Estamos aquí en unos puntos para tirar. Y la idea de hoy es buscar los medregales, pero pues primero vamos a darle chance, que caliente tantito. Y ya los vamos a buscar. Mientras vamos a captar aquí hacia unas piedras. Enseñor los tipo stick bait, mostré que traigo aquí. Y ver si logramos algunas buenas capturas ahorita temprano. Bueno ya hicimos los tiros en la superficie, no salió nada. Así que a lo que vinimos vamos a empezar a jiguear. Chequense, traemos aquí esta cañita. Ocuma altera. Esta es la bocarreta que estamos probando, ahí se los voy a mostrar. Traemos acá una skipper, derrapala. Traemos acá una shadow stalker, también para jiguear. Con un cartito Seymar. Otra Ocuma altera, con un cabala. Y ya pues otras cañitas ahí. Pero en total traemos cuatro cañitas para hacer jigging. Cuatro cañitas ligeras. Y créanme que estas cañitas van a dar buenos resultados el día de hoy. Ahorita aquí acabamos de pegar ya el primero. Ya pegamos el primero. A 80 metros. Nos faltan ahí nomás recuperar como unos 60 ya. Pues fíjate que no ha jalado nada. Ahí era, pargo, este. Guachinango, güey. Guachinango, chaval. Era nomás. Ay, de los buenos, eh. Y yo pensando que era un barril de tongo. No, chequense nomás este guachinangón. Con un jig rosita. De storm. 180 gramos. Aquí a 80 metros en un punto secreto. Vamos a seguirla a ver que más sale. Ya salió el primero y este, pura cajeta. Bueno, ahorita vamos llegando a un punto, pues, no muy hondo. Pero vamos a echarle este jig rosita. Este es un jig de 170. Storm, ahí está. Con el cabala. Y la cañita de cumaltera. El cubito con el que llegué muy seguido. Vas a chigarle el rato a ver que se nos pega aquí. Ha habido buenos reportes. Andale, aquí arriba, güey. Este es barril de tongo. Eso, buco. Me traelos. Bueno, yo creo que es un barril de tongo. Me está corriendo todavía. Ah, asústame. Ah. No, ya no me gustó para barrilete. Hacia atrás, enredando hacia atrás. Ayúdale, Leo. Primer bajada con este cañado aquí. Y ya llegando a la lancha, se nos pegó algo. A ver que es, porque ha habido buenos bichos aquí. Ha habido paros, ha habido medregales. Vamos a sacar el chingo. Vamos a ver que es. Güey, ya venía llegando, güey. Ya va a llegar. En el cambio de agua, ¿no? Eh. Ya va a llegar. Ahorita que llegue para que puedan bajar acá. Leo. Vean lo que es. ¿Te ayudo? Ahí está, güey. No sé, para salir bien. Tiene buen color. Ah, gallo o qué. Gallo, gallo, gallo. Gallo, ¿ah? Se levantó mucho. Ya no me das la chula de caña. ¿Tienes propios tripas? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ven acá. ¿Está más grande o no? No. Aprovechala, güey. Aprovechala, pichala. No. ¿Está de pelo, güey? Está más grande, güey. Lleguen y uno al suelo, güey. Lleguen y uno al suelo, nada más. Abre los hijos de tu puta madre. Deliberalo ahí. O pásamelo, si no, para una foto, güey. Ahí está, se logró el gallito. Un buen gallo. Ahí está Leo. Quedando a quitar el jig en el agua de una vez. Primer bajada y... Un gallo, chulada. De pelea que dan. Ahí está. Ahí está el jig matón. Es este. Tranquilo. Aquí lo vamos a tener en el agua. Una fotillo que... No vamos a tomar una foto con el gallo. Si no, vamos a liberar. Acá ya pegó a Alex. Ándale. Ya pegó a Alex. Yo me ando tomando un descansito. Ya no la aprietes, no la aprietes. Al cabo aquí no hay problema. Ahí está. Le pasé una vara ahorita porque la de él... Tengo unos problemillas. Ahí está con la chava, tal que... El carretito Seymar. Está bien doblada la vara, eh. A ver si ya se quita la bota porque aquí se la han ido todos ahorita. Ah, está bueno, eh. ¿Le apretaste el carretillo, eh? Sí, ya lo volví a apretar. Lo voy a traer. Es un buen madregal. Si quieres, dale un poquito y le apretes. Entonces, chequenle ahí. Ahorita aquí se los compartimos a ver qué se le pegó al Alex. Está muy bueno, está muy bueno. Que no se deja subir, eh. Ahí cortitos, cortitos. Dale así cortitos. De poquito en poquito. Ahí viene, está bueno. Ni puro para abajo. Y ahí viene, medregal, güey. Medregalones. Está bueno ese. Es un medregalón, güey. Está grande. Se ve que es más grande que los que llevamos. Fíralo. Ahí está, chiquito. Chequense el lío dónde viene. ¿Cuándo se iba a ir? No, bien tragado viene, güey. Abre el carrete, güey. Abre el carrete. Ahí está. Medregalón del Alex. Voltealo tantito. Al otro lado, porque se está tirando un chingo de sangre, güey. Ahí está el medregalón. Con el combito de Okuma. Para que aquí sí los puede. Amigos, pues ahorita vamos a probar este nuevo señuelo. Este es un Squidrex. Lo conseguimos allá con los amigos de Pesca del Mar. Chequense nada más. Es la imitación de un calamar. Este es el modelo, creo que es de los más grandes. 15 centímetros. Y lo vamos a lanzar aquí al fondo. Lo vamos a lleguear. A ver qué tal le va. Si no, acá Alex lleva rato. Peleando. Yo pensé que era un gallo, pero eso no lo grabé. Pero, ¿parece pargo, ah? Ah, es un pargo, güey. Es un pargonón. Pensé que era un gallo, la neta. Con el carrito. Carretito. Engánchalo tú. Ah, es un pargonón. Hombre. Espacio, espacio, espacio. No te preocupes. Del pecho, del pecho, del pecho. Vean nomás qué pargonón. Se acaba de ganar a Alex. Y con un anzuelito ahí nomás en la pura nariz, ¿eh? Chequense. Líder de 30 libras. Pargonón. Ahí está el paragonón del Alex. Le vamos a quitar el anzuelo aquí. En el agua. No se voy a soltar, no sé por qué. Ahí está, mira. Ahí está, así de fácil, el jigsito de Fercho. Artesanal. Ahí está Alex, la cañita. ¿Qué tal la pelea? Terrísima. Qué buena pelea. A ver, güey, no lo levantes con ese. No lo levantes con ese. Ahí está el paragonón que sacó Alex. Con el combito pum. Ahí te lo mostramos. La cañita esta que le presté al Alex. Carrecito. Puma Seymar. 5,000. La Shouse Tarker. Líder artesanal del Fercho. Líneas de 25, se me hace línea de 25 libras. Ahí de sufix que nos hicieron llegar. Ahí está. ¿Y qué tal la gentiste, Alex? ¿Puede más? Muy buenísima. ¿Sí aguanta? Pues ahí está. Por eso, güey, aguanta bien. Ahí está la Alex. Dices que aguanta. Primera vez que la usa y aguanta más peso. Tres, uno solo desdoblado, güey. Y aguanta más. Uy, en cuanto prendí la cámara, güey. Ahí estamos. Ahí estamos con el Squid Trex. Uf. Se siente más o menos. Yo me vengo para acá, para la punta. Aquí tenemos algo con el Squid Trex. Está... Está bueno. Para arriba, para arriba, para arriba. ¡Ah! ¡Gallo volador! ¡Sí! Ahí lo pegó un gallo. Yo traigo aquí algo con el Squid Trex, algo pequeño. Lo corrido. El mío está chiquito. Fíjate, algo chiquito le llegó al Squid Trex. ¿Qué? ¡Es una bota! ¡Es una bota, un puerco! Esto no es lo que estamos buscando. ¿Quién es ese gallo? ¿Está chiquito, no? Y un puerco, cabrón. Ahí está con el Squid Trex. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Gallo. El de Alex es gallo. Ahí está, ya pegué. Pegamos con el Squid Trex. Uf. ¡Uh! Se para acá porque aquí traemos un triplete. A ver qué. ¿Qué se le pegó al Squid Trex? Ahí está. Dando batalla. Aguas, 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 aguas. Ahí está. Quiero agarrar mi línea, ese cabrón, eh. Está pegamos algo muy bueno con el Squid Trex. Ligueándolo. Una cañita de Okuma Altera. Carretito también de Okuma. Está jalando muy bien. El Alex. ¡Qué pendejo! ¿Quieres irte o no? Ahí viene el mío ya. Ahí viene. Se ve el blanco. Y creo que es un gallo. Mira, si es un gallo. Un gallo con el Squid Trex. ¡Nada, pendejo! ¡Nada, pendejo! Mira. Le ayudas a Alex y ya después yo, güey. Se nos juntó el ganado. Se va el pendejo acá, güey. ¡Y a otro gallo atrás, güey! Ya están torcidos ustedes, eh. Ahí está el gallo. Con el Squid Trex. Vean nomás. Te lo vamos a arrimar. Vamos a levantarlo bonito, güey. Sin sacarle el Squid Trex. ¿Qué decías bonito, güey? Si bonita bañada te pegó. Pinche cámara, ¿no se puede, güey? Con la GoPro. ¿Qué? Es que si lo agarro del Squid Trex, se la pela, güey. Ahí estás. ¿Quieres pato vino? ¿No vas a aventar, Javier? ¿No? ¿Eh? No. ¡Pues el lejo, güey! Me pescoco el puto. Si quieres, saca el de Alex, güey. Ok. Ya, ya le lleve para abajo. Sí, güey. ¡Ay, hijo de su... Hay tantos. Y ya el animalero allá abajo, güey. ¿Qué pedo, Alex? ¿Qué pedo, Alex? ¿Qué pedo, Alex? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El otro gallo allá... Güey, lo bajé tres veces y bajó bien. El hijo de su puta madre. El de Alex, el de Alex, el de Alex, el de Alex. Yo este lo aguanto aquí. A ver, abre la carrete, abre el carrete. Cualquier cosa. Sí, vamos. Bueno, aquí tenemos el gallito. Entonces vamos a quitar el escuitrex y a liberar. Bueno, pues aquí vamos a liberar este buen gallo. Pero nos vamos a echar un clavado con él para nadar un rato juntos. Este gallito, pues aquí ya lo vamos a liberar. Ahí se va. Bueno, esto ya es todo por el día de hoy. Ahora sí que nos fue bastante bien. La actividad estaba guiando. Encontramos la mancha. Y ahí anduimos guiándole. Salió de todo. Salió vareado. Y tuvimos muy buenas capturas todos. Yo, Leo y también Alex viene por allá. Todos logramos muy, muy buenas capturas. Ahí comentenme. Han llegado con este tipo de cañas. Con estas cañas de Okuma. Pues la verdad bastante buenas. Y pues ahí están los animales. Ahora sí que ahí está la prueba de que tienen poder, ¿no? Nos vemos en la siguiente salida.